Cuando me lesioné, lo primero que se me vino a la cabeza es que iba a estar mucho tiempo fuera de las canchas, pero que si me estaba pasando era por algo y para algo, y que iba a ser un reto más en mi carrera, el poder salir adelante de esa lesión y pues echarle muchas ganas para regresar mucho mejor. No podía ayudar adentro de la cancha, pero tenía que hacerlo fuera de, y siempre trataba de alentarlas, apoyarlas y estar ahí en todo momento, creo que fue algo importante también para mi recuperación, el estar cerca de ellas y vivir el día a día con ellas o el partido tras partido y ver los buenos resultados que estaban teniendo. Pues estaba en la banca esperando el momento que, yo sabía que iba a llegar el momento de que me iban a llamar para entrar a la cancha, estaba muy ansiosa, estaba disfrutando todo y viviendo todos los momentos al 100, con una sonrisa y cuando me tocó entrar, se me chinó la piel de volver a regresar después de 11 meses. Es un recuerdo y un sentimiento que siempre va a perdurar en mí. Sí, nosotras estamos muy conscientes de que este partido es importante y que nos va a dar mucha confianza y sabemos que es importante para la institución y para el club el poder ganar y retomar más que nada la confianza que teníamos siempre y que eso nos va a dar para poder llegar mucho mejor a Liguilla y poder dar mejores resultados. El Jalisco es un estadio simbólico para nosotras, ya que yo creo que al igual que yo, todas soñábamos por jugar en el estadio Jalisco, siempre llegar a esta cancha y sabiendo que es nuestra casa, siempre la jugamos con el corazón y tratamos de dar lo mejor y es un plus, es una motivación extra que tenemos cuando pisamos el estadio Jalisco. ¡Suscríbete al canal!